En Colima se resienten ya los efectos del desarrollo de dos zonas de baja presión en el Pacífico. Se reportan lluvias y un oleaje bastante alto. Manzanillo es el puerto que reporta las mayores afectaciones. Las olas han causado socavones y daños estructurales en varios inmuebles. Las autoridades mantienen el monitoreo de las presas debido a que rebasan ya el 90% de su capacidad. La Conagua pronostica lluvias desde hoy y durante todo el fin de semana en el occidente y centro de nuestro país. Y justamente una de estas zonas de baja presión en el Pacífico podría evolucionar a ciclón tropical y ya genera de hecho marejadas. Además de fuertes rachas de viento, esto en Guerrero. El fenómeno se localiza a 400 kilómetros al sur sureste de Puerto Ángel, Oaxaca y avanza hacia las costas guerrerenses. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, para las próximas horas se esperan fuertes lluvias. Que podrían además estar acompañadas de descargas eléctricas. Por lo que se recomienda a la población extremar precauciones. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, para las próximas horas se quedan fuertes lluvias. Al sur sureste de Puerto Ángel, Oaxaca y a 390 kilómetros al sur sureste de Puerto Escondido, Oaxaca. Registra vientos de 55 kilómetros por hora, con rachas de hasta 75 kilómetros por hora. Y se está desplazando hacia el noroeste a 6 kilómetros por hora. Se espera que en las próximas horas se convierta ya en huracán al acercarse a las costas de Acapulco y Petatlán, Guerrero. Por ello hay pronóstico de lluvias para Michoacán, Colima, Oaxaca, Jalisco, Veracruz, Guerrero, Tabasco y Chiapas. Gracias. 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 Gracias.